Hola, un saludo para todos los televidentes de Bravísimo. Los estamos acompañando hoy. Me dicen que los galanes de la televisión. ¡Papá! ¿Qué vía nos estás haciendo allí? El personaje de Fausto pertenece a una serie que se llamaba Los Cuervos. Allí estuve rodeado de una de las grandes actrices, Teresa Gutiérrez, Delfina Guido, Consuelo Luzardo. Era un pintor, básicamente, un poquito como salido de tono, un poco irreverente para la época. Estás buscando que vaya por ti y te obligue a entrar al apartamento. Si intentas acercarte, me lanzo al vacío. Vuelo secreto, pues Alejandro, Alejandro Martínez. Esto fue una comedia que hizo producción Sponge. El personaje estaba casado con una de las empleadas de la misma agencia, Agencia Bonaire, y eso estaba prohibido. Entonces, era un amor como a escondidas. Y todas las situaciones graciosas se daban alrededor de las discusiones, digamos, de pareja que finalmente no se podían efectuar en la casa. Y llegaban, pues, trascendían hasta la oficina. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quieres? Dejaste todo en la casa, ¿no? Menos el morrán. Sí. Yo creo que no es tanto ser un galán de telenovela. Ese, digamos, encierra algo de satisfacción que lo consideran aún. Detrás de todo esto, pues, hay una carrera, hay una forma de trabajar, hay un estilo que se propició en la época, derivado, pues, de la clase de producciones que nosotros hacíamos. Y que eso, digamos, está muy en la retina de la gente. Ahora que se ha considerado un galán, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué? Pasa el tiempo y uno se puede decir, realmente sí tenía como pinta, ¿no? O todavía queda, no sé. Vaya, continúe con lo suyo. Gracias. 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 Gracias.